Música Muy buenas, vamos a empezar con el tutorial de hoy. Este tutorial se va a basar en las herramientas Difuminar Expandir y Marcos Y para ello voy a contar con una foto que hice el día de la cruz del año pasado. Empezamos, como en todos nuestros tutoriales, a buscar la foto, que está en Google Foto. Pulso en Google, pulso en Google Foto, aquí tengo Google Foto. Como sé que la hice el 3 de mayo, voy a usar el buscador. Pulso arriba, donde pone buscar, pulso y pongo 3, espacio, mayo, espacio, 2019. Le doy a OK o con Validar y empiezo a buscar. Ha sido muy rápido, otras veces no es tan rápido y aquí me aparece el viernes 3 de mayo. Aquí lo tengo y entonces en el viernes 3 de mayo voy a buscar la foto. Si la tengo aquí, esta rosa que vemos aquí es la que voy a utilizar. Pulso en ella, se me abre en Google Foto, pulso en las 3 rayitas como siempre. En los 9 puntitos y en Snapchat. Ya tengo el programa con la foto. Vámonos al flujo de trabajo para ver qué le voy a hacer a la foto. La foto no la voy a girar, no es necesario, tampoco le voy a arreglar la perspectiva. Ni tampoco la voy a recortar, aunque podría quitarle un poquito de una rosa que hay a la derecha, pero prefiero utilizar el quitamanchas, para no quitarle espacio a la fotografía. Sí que vamos a hacer un balance de blanco rápido. Voy a intentar usar el paisaje HDR, pero no me va a gustar cómo va a quedar, por tanto voy a utilizar Mejorar Foto y Detalles. Retrato no procede, pincel no lo voy a usar, como he dicho antes. Y llegamos a lo esencial de nuestro tutorial, que va a ser dentro del resto de herramientas, la herramienta Desenfocar, la herramienta Expandir y luego también la herramienta Marco. También por último le vamos a poner un texto con nuestra firma. Como he dicho en el flujo de trabajo, ni voy a girar, ni voy a arreglarle la perspectiva, ni voy a recortar. Por tanto, me voy al balance de blancos. Pulso en herramientas y en balance de blancos. Primera fila. Aquí lo tengo. En este caso no tengo ni blanco, ni un color neutro visible. Por tanto, voy a utilizar la opción de balance de blanco automático, que es la segunda. A W. Pulso en ella y automáticamente hace el ajuste el propio programa. Si yo le pincho en la tercera opción, vemos lo que ha hecho. Le ha subido la temperatura y le ha subido también el tono. Vale. Lo vamos a dejar ahí. Pulso en convalidar o en OK y vamos a por la siguiente herramienta. La siguiente herramienta que vamos a usar va a ser Paisaje HDR. Pulso en herramientas. Pulso en Paisaje HDR. Abajo me salen las cuatro opciones, la X, las tres rayitas, las tres cartulinas o etiquetas grapadas en una esquina y la convalidación. Si no tuviera seleccionada la tercera opción, la pulsaría, que es la de las tres cartulinas grapadas en una esquina. Una vez pulsada esa opción, tengo cuatro posibilidades para elegir naturaleza, personas, fino e intenso. Pulso en cada una de ellas y cojo la que más me guste. Naturaleza la tengo ahí. Pulso en personas. Pulso en fino. Pulso en intenso y me sale eso. Veo que en las cuatro opciones, intenso, fino, personas y naturaleza, me sale muy oscura la parte de arriba de la rosa. Por tanto, no me gusta ninguna de las cuatro. Como no me gusta, le doy a la X para no grabar ninguna de esas cuatro opciones. Como el HDR no me ha dado los resultados que yo quería, voy a utilizar las otras dos herramientas complementarias, que son mejorar fotos y detalles. Pulso en herramientas. Pulso en mejorar fotos. Y veo que la foto está un poquito oscura. Por tanto, voy a ir a las tres rayitas donde vienen los parámetros de esta herramienta. Pulso en brillo y la aclaro moviendo el dedo desde el centro hacia la derecha. Vale, ahí le voy a dejar el brillo, el 47. También le voy a tocar un poquito el ambiente, que ya sabéis que me gusta mucho. Pulso en las tres rayitas. Pulso en ambiente. Y para ver qué es lo que hace el ambiente, voy a ampliar un poquito la foto. Amplio la foto. Pulso, separando los dos dedos. Ahí lo tengo. Y ahora pulso en la foto con el dedo y lo desplazo hacia la derecha. ¿Veis cómo se va viendo el efecto que hace el ambiente? Lo voy a poner al máximo para que lo veáis. Y voy a utilizar una herramienta que hay arriba a la derecha, que ya lo he dicho unas cuantas veces, que es esa herramienta que parece una mesa de ping-pong vista desde arriba. Si pulso en ella, se ve cómo estaba la foto antes y si suelto, se ve cómo hasta ahora. Se ve que la rosa, que es lo que me interesa, está bastante más clara y bastante mejor. Voy a poner la foto como estaba al principio, más pequeña. Ahí, para verla entera. Me gusta la luz que tiene. Le doy a convalidar. Ahora voy a trabajar el detalle. Pulso en herramientas. Pulso en detalles. Primero voy a modificar la estructura. Como ya viene puesta la estructura ahí, no tengo que pinchar en las tres rayitas. Simplemente pulso el dedo en el centro de la fotografía y lo arrastro hacia la derecha. Voy a ampliarlo como hice antes para que veáis el efecto. Ahí ya lo tengo en el 55. Voy a seguir ampliando la estructura. ¿Veis? La tengo al 100. La voy a bajar para que veáis la diferencia. ¿Veis? La voy a poner a 100 para que se note. Y repito, con la herramienta que tengo arriba a la derecha, que se parece a una mesa de ping-pong, si pulso en ella, vemos la rosa como la tenía antes. Si suelto, vemos la rosa como la tenemos ahora. ¿Veis cómo tiene bastante más volumen? Pues lo voy a dejar ahí. Porque me gusta el volumen que ha adquirido la rosa. También voy a aumentar su nitidez. Pulso en las tres rayitas. Pulso en mejora de nitidez. Y ahora voy a elegir qué cantidad de mejora de nitidez le voy a poner. Pulso en el centro de la fotografía y arrastro hacia la derecha. No sé si dais cuenta cómo se va viendo mucho más nítida. Para verlo, voy a hacer lo mismo que antes. Pulso en la mesa de ping-pong. Como estaba antes. Y suelto. Veis que ha ganado muchísimo en nitidez. Vale, lo voy a dejar ahí. Por tanto, como ya he arreglado la nitidez y he arreglado también la estructura, convalido. Pongo la foto a su tamaño normal, encogiendo los dedos. Vamos a por la siguiente herramienta, que es el quitamancha. Para quitar el resto de rosa que hay en la parte de la derecha. Amplio la foto. Busco el resto de rosa que quiero quitar. Lo voy a ampliar un poquito más. Un poquito más. Ahí. Y me sitúo. Una vez que estoy situado, voy a pulsar en la herramienta. Pulso en herramientas. Pulso en quitamanchas. Y ahora coloreo con el dedo la rosa. O mejor dicho, el trocito de rosa que quiero quitar. Ahí se está coloreando. Perfecto. Suelto. Y se me ha quedado genial. Como hay cosas muy claras que me van a impedir centrar la mirada en la rosa, las voy también a quitar con el quitamanchas. Me sitúo en el lugar adecuado. Ahí. Y quito todo este trozo blanco que tiene la hoja que hay ahí. Lo dibujo. Bueno, se ha salido un poquito más negro, pero no se nota. De todos modos, como luego voy a difuminar el fondo, tampoco pasa nada. Lo importante es que no haya zonas muy claras para que no se vaya la vista a ellas. Aquí tengo también otra zona clara. La quito. Voy a buscar por toda la foto. Aquí también. Aquí también tengo otras zonillas claras. ¿Veis cómo voy quitando las zonas claras? Voy a mirar más. Aquí tengo otra. ¿Vale? Aquí tengo otra. Bien. Aquí tengo una zona negra ahí en medio. Pulso. Y se me pone verde. Perfecto. Voy a poner la foto en su tamaño normal. Cuidadito. Para que no salga el quitamanchas. Poniendo los dedos y juntándolos. Perfecto. No veo nada así muy llamativo en los alrededores de la foto. Por lo tanto, por lo tanto, le doy a convalidar o a OK. Vamos a la siguiente herramienta, que es difuminar. Por cierto, esta herramienta es la primera vez que lo vamos a ver en nuestros tutoriales. Pulso en herramientas y difuminar, que está en el penúltimo renglón. Por lo tanto, nos aparece cinco opciones. La X, para cancelar lo que hayamos hecho, un circulito con un punto en el centro, para cambiar entre enfoque lineal o elíptico. Las tres rayitas que nos permitirán hacer tres ajustes, intensidad de desenfoque, transición e intensidad de viñeta. Las tres cartulinas o etiquetas grapadas, que nos permitirán seleccionar la forma deseada de cualquier zona brillante, espectacular, que aparezca dentro del área desenfocada. Aunque yo realmente no le veo mucha utilidad y no la voy a usar, o la voy a enseñar, pero yo no le veo mucha utilidad. Pulso en ella y ahí veis las distintas formas que hay, pero aparentemente yo no le encuentro ninguna utilidad. Por tanto, vamos a pasar de ella. En este caso, como es una rosa que tiene más forma elíptica que lineal, pulso en la segunda opción para que veáis la forma lineal. Desenfocaría la parte de arriba y la parte de abajo y la forma elíptica, que es la que teníamos, que es la que más o menos se parece o tiene la forma de la rosa. No obstante, esta forma elíptica yo la puedo modificar con los dedos. Si junto a los dedos se me hace más elíptica, si lo separo más redonda, si lo separo mucho más elíptica verticalmente. Puedo también hacerlo más grande o más chico los círculos con los dedos, ¿lo veis? Voy a intentar que ocupe la zona de la rosa. También si pulso en el círculo azul que hay en el centro, puedo desplazar la zona de enfoque. ¿Lo veis? La voy a dejar justamente en el centro de la rosa. Y voy a hacerla más o menos elíptica. Ahí, vamos a ver si pillo toda la rosa. Más o menos. Perfecto. Lo voy a dejar así. Si os dais cuenta, el círculo del centro va a quedar todo completamente enfocado. El círculo concéntrico que hay alrededor es el que va a darnos el área de transición entre el enfoque y lo desenfocado, que sería lo exterior del todo. Por tanto, yo voy a dejar ahí el círculo. Vamos a los tres parámetros que nos aporta la tercera opción. La opción de las rayitas. Pulso en las rayitas y me aparecen los tres parámetros. Intensidad de desenfoque. Nos va a decir qué cantidad de desenfoque le voy a dar yo a lo que hay fuera de los dos círculos concéntricos. Pulso en ella y le voy a poner al máximo. ¿Veis cómo las esquinas están completamente desenfocadas? Que es lo que yo quiero. Paso al siguiente parámetro. Pulso en las tres rayitas y pongo transición. La transición va a ser la cantidad de grosor que va a tener el círculo concéntrico del centro. Si yo pulso en el centro y lo arrastro hacia la derecha, el círculo se agranda. Si lo arrastro hacia la izquierda, el círculo se encoge. Y la transición entre lo enfocado y lo desenfocado va a ser menor. Va a tener menos espacio. Lo voy a dejar ahí para que se vea bastante bien el desenfoque exterior. Vamos a por el siguiente parámetro. El último parámetro que nos encontramos es intensidad de la viñeta. La viñeta o viñeteado nos permite oscurecer los bordes. Si pulso y me muevo hacia la derecha, ¿veis cómo se oscurecen los bordes? Sin embargo, si me muevo hacia la izquierda, se aclara. Lo voy a dejar hacia la derecha para que se oscurezcan los bordes y se preste más atención a nuestra rosa. Me gusta cómo queda nuestra rosa. Con su viñeteado y su desenfoque, le doy a convalidar. Ok. Como veis, la herramienta de desenfocar me ha permitido atraer la atención hacia un objeto. En este caso, la rosa. Y he logrado así un efecto de profundidad de campo que es muy difícil conseguir con el móvil. Tal y como tengo la fotografía, podría ponerle directamente el marco. Porque tengo espacio suficiente en el exterior de la rosa para poder ponerse. Pero quiero explicar un poquito la herramienta de expandir. Por tanto, voy a usar la herramienta de expandir para poner un poquito de lienzo en esa imagen. Y el marco lo voy a poner en el lienzo que voy a generar con la herramienta de expandir. Por tanto, pulso en herramientas y luego en expandir. La herramienta de expandir me permite agrandar el lienzo con el cual yo estoy trabajando en la fotografía. Si os dais cuenta, nos ha aparecido la foto tal como la teníamos anteriormente. Y en los bordes me ha aparecido un espacio que puedo yo usar o no usar. Para poder usar ese espacio, solamente tengo que mover las cuatro líneas que nos aparecen en los bordes de la fotografía. También tenemos tres posibilidades de rellenar ese espacio que creo nuevo. Como veis, nos aparece un cubo con la palabra inteligente, otro con la palabra blanco y otro con la palabra negro. Si pulso en blanco, el espacio que genere nuevo se va a generar con un color blanco. Si pulso en el negro, el espacio se va a generar con un color negro. Y si pulso en inteligente, la aplicación va a generar unos colores inventándoselos a partir de los colores que hay en la foto. Voy a ver cómo queda. Voy a pinchar en inteligente para que veáis. Pincho en inteligente, muevo la raya de la derecha hacia la derecha, la de arriba hacia arriba, la de la izquierda hacia la izquierda y la de abajo hacia abajo. Y ahora se está inventando el contenido que va a poner en esos bordes, siempre basándose en la foto que hay. En este caso, como son de color verde, no queda mal, pero muchas veces cuando tenemos elementos importantes de la fotografía cerca de los bordes, no los va a repetir y queda feo. En este caso no quedaría mal. Voy a explicar ahora cómo quedaría en blanco y en negro. pulso en blanco sin tocar prácticamente a nada, sino simplemente a la herramienta del medio o a la opción del medio. Pulso en la opción del medio, pulso en blanco y así sería cómo se rellenaría la parte de lienzo nueva que hay en la fotografía. Si pulso en negro, se rellenaría de negro. ¿Lo veis? Perfecto. Voy a utilizar el blanco. Pulso en blanco. Pulso en blanco y este espacio que hay nuevo o que he generado nuevo, luego lo voy a usar para poner un barco. Yo he usado todo el espacio que me ha permitido. Aquí me falta un poquito en la esquina de la derecha y lo he completado. Yo he usado todo el espacio posible, pero podríamos haber usado menos espacio. ¿Veis? Ahí, ahí, ahí y ahí. Para esto hay que tener cuidado de que sea funcional, si no quedaría un poquito feo. A no ser que yo quiera ponerlo adrede de una manera determinada. Por ejemplo, aquí lo puedo poner proporcionar el de arriba, el de la izquierda y el de la derecha. Y el de abajo lo puedo hacer más grande para luego poner, por ejemplo, ahí alguna anotación, algún nombre o algo por el estilo. Esta fórmula también sería interesante. Yo en este caso voy a utilizar todo el espacio que me permite el programa. Ahí al final, ahí al final y ahí al final. Perfecto. Aquí me ha quedado otra vez un poquito de espacio en la parte derecha. Pulso, arrastro, pulso ahora. Bueno, ya lo tengo hecho. Pues le doy a OK o con Validar. Vamos a por la herramienta Marco. Para eso pulso en Herramientas y en Marco que está al final. Como veis, tenemos solo tres opciones. La X para cancelar, la del centro para elegir el tipo de marco que quiero y la de con Validar. Si os dais cuenta, directamente nos salen todas las posibilidades de marcos que hay. Hay muchísimas. Para eso pulso en los números que tengo encima de las opciones, hacia la derecha, hacia la izquierda y elijo el tipo de marco que quiero. Por ejemplo, el 18 sería negro, el 22 también sería negro, el 7 sería blanco con partes negras, el 3 sería completamente blanco y por eso no se nota. Entonces vamos a elegir uno que tenga algo de negro para que se note. Por ejemplo, el 6. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Además, una vez que yo ya tengo el marco, puedo hacerlo más grande o más chico. ¿Cómo? Pulsando en el centro de la fotografía o abajo y moviéndonos hacia la derecha para empequeñecer el marco y hacia la izquierda para agrandarlo. ¿Lo veis? Lo voy a dejar ahí para que se note perfectamente. Hay 23 tipos de marcos y vosotros podéis utilizar el que más os guste. Yo le voy a dejar este marco que le da un aspecto antiguo a la foto. Pulso en convalidar y vamos a por la última herramienta, que es la herramienta texto. Pulso en herramientas y en texto. Voy a ponerle mi nombre, pulso dos veces en el texto que me aparece ahí, me sale la ventana para escribir mi nombre y una vez que lo tengo escrito, le doy a aceptar. Elijo el tipo de letra que voy a usar, pero antes voy a ponerlo en un sitio que se vea. Voy a subirlo para arriba, ahí ya se ve. Una vez que ya veo mi nombre, voy a elegir el tipo de letra. Pulso en la cuarta opción, que es las cartulinas o etiquetas grapadas en la esquina. Y elijo la de siempre, L6. Le pongo un tamaño adecuado, encogiendo los dedos y también elijo el sitio. Esta vez lo voy a poner arriba, a la derecha. Le voy a dar a convalidar. Y ya tengo la foto terminada. Recuerdo lo que hemos hecho. Hemos realizado un balance de blancos. Hemos intentado arreglar la foto con el paisaje HDR, pero no nos ha gustado y por tanto hemos utilizado la mejora de fotos y el detalle. Después con el quitamancha hemos quitado algunas zonas, como un resto de rosa que teníamos a la derecha que no nos gustaba, más algunos lugares donde había demasiado blanco o de unas zonas demasiado claras. Después hemos usado la herramienta desenfocar, expandir y marco. Esas tres herramientas las hemos usado por primera vez. Y por último le hemos puesto texto a nuestra foto. Esta es nuestra foto terminada. La vamos a compartir con Google Foto. Pulso en la herramienta compartir. Graba todos los procesos que hemos hecho. Tarda un rato. Yo voy a cortar un poquito el vídeo para que no sea muy largo. Pulso en subir a Google Foto. Y en subir. Le doy a listo. Pulso con la flechita hacia atrás para irme a Google Foto. Y al principio del todo. Y aquí la tengo en primer lugar. Ahí la tenéis. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!